Cuando escuchamos esta canción en el Café Mayarero es porque estamos en el segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Recordemos, egresada de la Universidad de Valencia, perteneciente también al Colegio de Abogados de esta ciudad y además es administradora de empresas. Estamos hablando de una profesional muy completa, más que completa podríamos decir. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Hoy vamos a abordar, atención, un tema muy interesante. Atención, familias, porque la abogada hoy nos va a hablar del permiso de residencia para menores de edad nacidos en territorio español. Podríamos decir que por el hecho de haber nacido en este país, les correspondería inmediatamente o de forma automática la nacionalidad española. Pero, ¿por qué entonces la abogada nos viene a hablar de permiso de residencia para menores de edad? Abogada, entremos en cuestión. Efectivamente, Jorge. Como has dicho, en un primer momento pensaríamos que un nacido en España de padres extranjeros son, o presumimos que son españoles. Pero realmente la ley de nuestro país de origen de cada padre no lo permite, como puede ser Bolivia, Venezuela. Entonces, en estos casos, se permite regularizar al menor nacido en España de padres extranjeros. Pero es muy importante tener en cuenta que para llegar a este punto y que el niño tenga documentación, los padres también deben tener una regularización ya. De otra manera, lastimosamente hay que buscar otras vías y no se cabría en este supuesto que hablamos hoy. Muchas personas se preguntarán, bueno, pero ¿para qué necesita un niño el permiso de residencia? Pues lo necesita por el siguiente. Cuando está pequeño no pasaría nada, pero sí que es importante porque facilita el acceso a la salud pública, el acceso a muchos servicios. O sea, demostrar, por ejemplo, que es una familia monoparental o una familia familiar numerosa. O, por ejemplo, en el momento de llegar a lo que estudien ya, lastimosamente este niño que no tenga un documento, que no esté regular en España, podrá seguir estudiando, sí, pero no podrá tener su diploma y tendrá muchos problemas, por ejemplo, cuando ya sea más mayor, que van a ser un grado superior, unas prácticas, es donde realmente ya viene la necesidad y se ve la obligación de tener esa tarjeta y estar regular y haberlo hecho desde mucho tiempo atrás. Y nos encontramos muchos inconvenientes, abogada. Le cuento que, por ejemplo, en el ámbito deportivo, si los niños no tienen el permiso de residencia, o los padres no pueden jugar partidos oficiales, aunque se tratan de menores de edad. Y estamos hablando de escuelas de fútbol, de formación. Exacto. Vale generar una polémica. Sí, 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 porque esos niños que realmente podrían ser fichados para otras grandes ligas, lastimosamente ven truncados sus sueños y ven que no encuentran otra posibilidad. Y, lastimosamente, es importante ver qué caminos se pueden hacer, tomar para que desde pequeño el niño tenga una residencia, en el caso dado, de que el por nacer en España no tenga la nacionalidad española. Bien, sigamos entonces con el tema. El permiso de residencia para menores de edad nacidos en territorio español. ¿Cuáles son los trámites a seguir una vez el niño nace, para que pueda tener el permiso de residencia? Una vez se tiene ya el registro civil, que ha nacido en España, que está registrado, se ha de pedir una cita en extranjería, o bien con profesionales como yo, a hacer el trámite sin cita previa, prácticamente con los que tienen la documentación, un trámite inmediato. Y la documentación que deben reunir es la siguiente. El pasaporte completo del padre, en su caso del menor, el registro civil que demuestra el vínculo con el padre extranjero, el certificado de empadramiento histórico y familiar, y también se debe demostrar que el padre tiene una residencia legal en España. Es muy importante, como lo he dicho ya, porque si no hay este permiso de residencia por parte del padre, el menor no va a tener lastimosamente esta residencia. Y vale, con estos documentos se presenta en la oficina de extranjería, y en el plazo máximo, bueno, puede ser más, porque ahora la situación está complicada, en un plazo de tres meses, se tendría una respuesta. Abogada, estamos hablando de los menores de edad que nacen en territorio español. Todo niño que nace en este país tiene un registro de nacimiento, ¿no? Sí. Se lo entregan automáticamente en el hospital. No, no. En el caso de que los padres sean extranjeros, es diferente. No se entrega en el hospital. Se entregan varios documentos, y hay que directamente al registro civil del domicilio del niño y del padre a que se tramite este registro. Se va en el registro, se va con todos los documentos de identidad de los padres y los documentos que se den en el hospital, y se procede al registro. No es un registro automático, como puede ser en el caso de españoles. Hay que mirarlo de esa manera, que hay un poco más de trámites, pero bueno, el trámite es relativamente fácil y sencillo. Lo más complicado aquí es la cita previamente al registro, pero bueno, con antelación se procede a hacer todos estos trámites y sin ningún problema se tendrá el registro civil del menor. Bien. ¿Recomendaciones finales, entonces, para todas las personas que estén interesadas en este tipo de trámites? Muy importante que el padre debe de estar legal, debe de tener una residencia continuada, e importante también que lo sepan, que si, por ejemplo, el padre tiene una residencia de larga duración, el niño también tendrá una residencia de las mismas características que las del padre. Abogada, muchas gracias por aclarar este asunto. Repito, corresponde al apartado de extranjería. Estamos hablando de inmigración. Todas aquellas personas que quieran ampliar sus conocimientos sobre estos casos, perfectamente pueden contactar con la abogada Luz Piedraíta. Y para esto es importante, abogada, que usted nos recuerde su número de teléfono, también las redes sociales o la forma sencillamente de contactar con usted. Vale, tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas, y por teléfono móvil, tanto en WhatsApp como en Telegram, 658-9696-14. Ya lo han escuchado. Además, aparece también en nuestro podcast, en las redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook. Bueno, estamos por todos lados, definitivamente. Abogada, muchas gracias y que tenga un feliz día. Buen día igualmente a todos. La abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia, perteneciente al Colegio de Abogados de esta ciudad. Estas cosas las digo porque es muy importante. Hay veces que nos encontramos con abogados que no están autorizados para defender, para llevar este tipo de casos. Por eso es interesante serciorados de que estamos ante un abogado profesional. Ahí está la abogada Luz Piedraíta, que precisamente tiene todas las credenciales para ejercer. Regresada también de aquí, de la Universidad de Valencia. Y bueno, además tiene la doble titulación de ser también administradora de empresas. Continuamos en el café mañanero. Lo hacemos a nombre de CACS Latino Abate en la Avenida La Plata, número 107. Atención, productos latinoamericanos importados de las mejores marcas. Productos del mundo. Por supuesto, productos nacionales. Debo decirle que en el CACS Latino Abate va a encontrar todo lo que necesita. Y atención, a muy buenos precios. Además, grandes promociones. Promociones, por ejemplo, en quesos. 20% de descuento. Y también descuentos en todos los productos para los mayoristas. Así que en CACS Latino Abate le está esperando con una gama de productos nacionales y extranjeros. Todo lo que necesita de verdad. Y atención, Avenida La Plata, número 107. Avenida La Plata, número 107. Allí también van a encontrar lo que es la Yapa. Ese producto que estamos disfrutando ahora mismo en Valencia. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos con la información deportiva. Nos queda mucho por disfrutar todavía en el café mañanero. Ya regresamos. LATINOS FM ROMPIENDO FRONTERAS EN ESTE 2020